La Cámara de Comercio e Industria Hispano-Turca ha reconocido la labor de empresas, instituciones y personalidades cuya actividad ha contribuido a generar un mayor conocimiento mutuo y un mayor nivel de interrelación entre España y Turquía. En la segunda edición de los premios, FICOSA, compañía global dedicada a la creación de soluciones de visión, seguridad, eficacia y conectividad de alto contenido tecnológico para la industria de la automoción y la movilidad, ha recibido la distinción en la categoría de Empresa Española. El premio en la categoría de Empresa Turca ha sido para el Grupo Dush, uno de los conglomerados más grandes del país turco, con negocios automovilísticos de construcción, media, turismo, energía, hostelería, nuevas tecnologías y servicios financieros. Por su parte, el jugador turco del Barcelona FC Arda Turan ha recibido el premio al mérito profesional. Presentes en la ceremonia, el ministro de Industria, Energía y Turismo Álvaro Nadal y el embajador de Turquía en España Omar Onom han coincidido con los premiados en el beneficio que representa continuar estrechando lazos comerciales, culturales y sociales, así como la apuesta continua que se ha de hacer por la internacionalización en un mundo cuyo mercado es global.